Spice Flight Simulator un simulador de vuelos muy bueno la verdad voy a empezar construyendo mi cohete y ya os voy explicando de que va consiste en lanzar un astronauta al espacio que está aquí mismo en esto negro y ya con él podemos explorar el mundo o hacer cosas yo en mi caso voy a darle la vuelta a la tierra o podría ir a la luna no sé yo no estoy muy seguro de lo de ir a la luna pero a lo mejor hasta funciona claro que no voy a volver pero voy a ir dejamos esto y esto metemos esto un momento estoy colocando las piezas vamos a lanzarlo ha despegado ha despegado nuestro madre mía bueno por si no lo estáis viendo estoy un poco enfadado porque la pantalla está llena de aceite es que no me he lavado las manos antes de empezar esto va a tardar un buen rato yo creo que apenas me va a dar tiempo a sobrepasar la atmósfera y volver pero bueno hasta que no se acabe la gasolina esto no se detiene la luna ¿la luna dónde está? ¡ah! mi satélite natural este es un satélite que he puesto mirad cómo es satélite tan guapo pero bueno ahora vamos con este estamos perdiendo altura tranquilo que ya la recuperamos creo que mis padres están entrando así que tendré que cerrarlo no es que aprovecho ahora que estoy solo para grabar este vídeo ya está bueno ahora los tendré que quitar bueno ya está míralos ahí se están cayendo yo creo que sí podré llegar a la luna depende del tiempo que me deje por lo menos quiero hacerle una órbita a la Tierra ¿vale? la quiero rodear al tope y para eso tardaré un tiempo ahí arriba podéis ver a qué distancia estoy de la Tierra y la velocidad a la que voy por lo visto es la misma que la de una bala dos mil kilómetros por hora un momento quieto bien así y creo que no llegaré a la luna a lo mejor sí voy a quitar esto a ver si llegaré a la luna a ver si llegaré a la luna venga tío tío casi quieto ahí aquí pone que sí llegará a la luna voy a quitar el ward y voy a ponerlo un poquito al 10% ¿sí? ahora que baje esto 15% la luna ya ahora ya sigue avanza ya ha aterrizado la luna bueno bueno ahora voy a reducir la velocidad para no explotar primero cambio la dirección avanza un poquito quieto venga vamos vamos un círculo un círculo ya ahora vamos a bajar un poquito más quieto quieto luego baja nuestra velocidad 170 por hora bien quieto ahí sigo 200 por hora bajo quedo ahí sigo reduciendo la velocidad bueno la subo para no morirme tengo miedo tengo miedo de que me mate vamos 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 faltan 20 segundos para aterrizar por fin quiero aterrizar en la luna venga vamos tú puedes tú puedes tú puedes si quieres conseguirlo lo vas a conseguir bueno por lo visto faltan 200 metros para aterrizar en la luna que es o menos lo que estáis viendo así que voy a reducir un poco la velocidad sí madre mía con la batería yo de este vídeo no lo voy a cerrar hasta llegar a la luna hostia que voy a caer una mierda se va a caer tu puta madre pero bueno es que no aterrizo jamás o qué venga rápido que mis padres pueden llegar muy pronto ya 12 metros por segundo puedo lograrlo cuánta batería me queda 5% vale vale mirad despacio sin miedo venga vamos bien le ha aterrizado en la luna hasta la próxima nos vemos en un en el próximo mes en un nuevo vídeo un nuevo vídeo Gracias.